Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19 horas De tal manera de que en el juicio ante el gran trono blanco Cada uno que resucite habiendo partido sin Cristo Ha de poder ver en su conciencia en ese libro de las obras Ha de poder ver en forma personal e individual Todas las cosas que ha hecho en su vida Y que no las ha lavado con la sangre del Cordero Por haber negado la fe en la sangre del Cordero Amén Esas obras estarán intactas y por tanto se constituirán En elementos de prueba para recibir el justo juicio del Dios vivo Del juez de todos y sea declarado culpable Amén Y por tanto sea arrojado al lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Amén Es por eso que decimos que el Espíritu sea Como nos enseña la palabra y eso vamos a ver un poquito más adelante No quiero entrar ahora de momento en ese detalle El Espíritu vuelve a Dios que lo dio Y el polvo vuelve al polvo De donde fue tomado Y el alma se ha muerto en Cristo Se va al paraíso Y si no ha muerto en Cristo ¿Dónde se va? Al Seol Al Hades A ese lugar de tormento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.